Bueno, pues me siento bien contento aquí de verte por aquí en Los Ángeles, aquí ahora en Santa Mónica, pero muy pronto vamos a tener el sexto foro internacional de Cocinas de México en Long Beach y quiero aquí comprometerte públicamente que vas a estar aquí con nosotros. También a ti Alex, la invitación muy formal y a Chef Mario también. Vamos a tener el sexto foro aquí en Los Ángeles y bueno, pues aquí es una prueba de que vamos a tener muchas personalidades y nuestras estrellas aparte de nuestros chefs y nuestras cocineras tradicionales. Así es de que esperen más información de este sexto foro internacional en Los Ángeles convocado por el Conservatorio Cultural Gastronómico de México. Gracias. A ver, la final de la Chef. Ya, ¿qué más podemos decir? Ahí nos vemos un ratito, me gusta. No se les olvide con mucho sabor o qué. Alex, nos vemos pronto. Saludos.